¡Buenos días! ¿Qué tal? Hace mucho que no nos vemos. Me agrada a mí la fecha de Navidad. Felicitaros las Navidades a todos los que veis el canal Random. Evidentemente, a los que no lo veis tan bien, pero como no me vais a ver, pues ¿para qué voy a felicitar la Navidad? Dejen a lo tonto. Pero lo habéis pillado, ¿no? Habéis pillado el chiste, ¿no? Bien. Yo voy a decir una cosa. El Pini y el Trump se lo curran, pero se lo curran bastante. Entonces yo os animo a que sigáis viendo el canal, que estamos viendo todos, porque también tienen fallos, como todo el mundo, claro, evidentemente. Pero son fallos, digamos, inocuos. La palabra inocuo, pues, por acaso, no ha habido tuya mucho, es una cosa que no tiene importancia, inocuo. Que no tiene importancia, no tiene gravedad. Por ejemplo, imaginaros a un cirujano que comete un fallo en su trabajo. ¿Qué hace? Le corta la cabeza a un tío, por ejemplo. O le corta tres venas. Pues lo mata, se lo carga. Eso sí que es un trabajo peligroso. Y no se puede permitir fallos. Un piloto va en el avión. Da al botón que no es y hace el avión cacaplum. Doscientos. ¿Correcto? Entonces, claro, estos chicos, aunque tengan un fallo, pues no pasa nada. No le deis más importancia. Y no hay que tomarse la vida muy en serio. Porque, como dijo aquel, nadie salimos vivo de ella. O sea, imaginaros la jugada. Nadie sale vivo de la vida. Hasta ahora. Pues que hasta ahora yo no conozco a ninguno. Si vosotros conocéis a alguno, me mandáis una carta o me llamáis por teléfono. Si conocéis a alguien que haya salido de aquí vivo, ¿eh? Guadirne. Guadirne salió vivo por aquí. Porque estaba muerto. Lo que pasa es que le han costado la cabeza. Le tiene ayer en un chiquito allí que lo tiene como a un cochino. Estaba ahí. Y ese no va a haber problema vivir nunca. De cojones. Entonces, las cosas que tomas eran siempre a broma. Un poquito a broma. Un poco respecto a broma. Hay un dicho muy bueno que dice, vive la vida en broma, pero tómatela en serio. Yo no lo entiendo. Es un dicho que existe. Si vosotros lo entendéis. Si no me mandáis algún comentario. Vive la vida en serio, pero tómatela en broma. O vive la vida en broma, pero tómatela en serio. Es que no sé cómo es. Me habéis pillado un poquito mayor ya. Así que yo a mí me quedan tres telediarios. A mí me gustaría seguir felicitándoos las Navidades muchos años. Pero yo sé que ya no me quedan. No creo que llegue a 40 años más. Va a ser muy difícil que yo dentro de 40 años esté todavía dando la brasa. Va a ser difícil. ¿Lo voy a intentar? Pues sí. No fumo, bebo poquito, como poco, aunque estoy un poco echando tripa. Que estoy un poco echando tripa. Os aconsejo una cosa. Que no echéis tripa y que no fuméis. Beber un poquito. Ya os dije que las cosas blancas no las toméis. Por ejemplo, la harina y la cocaína, fundamental. Un cigarrillo, el día de tu cumpleaños te puedo fumar, pero uno. ¿Una copa? Pues vale, o tómate una copa. Pero no más de una copa. ¿Cerveza? Bueno, a lo mejor 14 o 15 cervezas. Es una tarde. No pasa nada. No estoy diciendo que las toméis. Digo que no pasa nada al que está acostumbrado. Yo me tomo 14 cervezas y acabo directamente en urgencia. Pero ya en la parte del tanatorio. ¿Sabéis lo que es el tanatorio, no? Cuando ya uno se muere, lo llevan al tanatorio. Decir, ahí te velan y al día siguiente ya te entierran eso. Entonces yo sí que tomo 14 cervezas y voy directamente sin pasar por el hospital al tanatorio. Bien. ¿Qué más os puedo decir? Pues que sigáis creyendo en los Reyes Magos, fundamentalmente en los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque Papá Noel está muy gordo. Y como está muy gordo, porque se incha de cerveza o de lo que sea, no cabe por la chimenea. Con lo cual es imposible que eche nada. Es imposible que Papá Noel eche nada. Respetando las creencias de todo el mundo. Y de verdad, de corazón, respetando las creencias de todo el mundo. Pero vosotros creéis que Papá Noel puede entrar por una chimenea, coño. Ni por la de mi abuela. Que tenía mi abuela un pedazo de chimenea que asaba allí tres cochinos a la vez. Era una cosa tremenda. Era como dos metros tenía. Como de diámetro. Aunque era cuadrado, ¿no? De lado, de lado, dos metros. Y otro y pico de profundidad. Eso era una cocina en condiciones. Pues ahí no cabía Papá Noel. ¿Por qué? Porque luego se van estrechando. Las chimeneas estrechas para que luego el humo salga. Pero que no caiga, por ejemplo, la nieve, las lluvias y tal. Entonces, Papá Noel no puede entrar. Es imposible. Absolutamente imposible. Si van a los reyes magos y dicen, po, que los reyes magos entran por donde quieran. Por la ventana. Entran por la puerta. Entran por el espíritu. Entran en espíritu. Entonces, los reyes magos sí echan cosas. Creer en los reyes magos y os echarán cosas. Lo repito todos los años. Si no creéis, os van a echar, sabéis que os van a echar una M. ¿Sabéis que es una M, no? No va a falta que lo diga. Una M. Y a más grande. Me voy a despedir ya de este año, que no ha sido malo, lo económico, como estoy jubilado, pues me da igual. La salud, bueno, me voy dependiendo. Y en el futuro, ¿qué espero que pido al futuro? Pues muy sencillo. Que primero, fundamental, que el rayo no baje segunda. Eso es lo fundamental. O sea, me vuelto a decir, va a tontería, no pide salud, no. No pide dinero, no. Si la salud te va, te venga, te viene y te va, el dinero, no tenemos, los pobres no tenemos dinero, nunca. Por lo menos que el rayo, pues no baje segunda. Que no nos veamos ahí jugando con el equipo. No voy a decir los nombres, pues acaso algunos se moquean. Pero es más bonito jugar y luchar contra Barcelona, Real Madrid, Galeti, que otros. Que otros, que otros, si vivís en España, pues sabéis lo que está en segunda y si no podéis maquinarlo. Un abrazo, un beso, un apretón de mano, lo que queráis, siempre os debo elegir. Sigo ahorrando para daros los mil euros, tengo dos mil quinientos euros ahorrados. Y yo calculo que en este momento tendrá que tener cuatrocientos millones. Es decir, que de dos mil quinientos euros a cuatrocientos millones me queda seguir ahorrando. Cuando lo tengo, lo daré, pero tiene que sea todo junto. No vale decir, como tengo dos mil quinientos euros, le doy a dos. No, no, no. Tiene que ser a todos. Entonces me queda, yo calculo, a este ritmo, me calculo unos cinco o seis mil años. Para ahorrar el dinero que tendría que dar en este momento si tuviera lo suficiente para dar un mil euros a cada uno. Así que, esperar. El que espera, desespera, decía en español antiguo. El que espera, desespera. Repito, a todos un gran abrazo, un beso, una mano apretada, lo que queráis. Y espero seguir viendo los años que vienen. Por lo menos el año que viene. A mí me gustaría que fueran treinta o cuarenta años más, pero por lo menos el año que viene. Hasta luego. Y seguid viendo el canal random, que está bien. Los chavales no cobran un duro, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Los futbolistas ganan millones y fallan goles. ¿Te habéis visto nunca a un futbolista que falla un gol? A un tío que tira la canasta y lo falla. Y ganan millones de dólares. ¿Cómo no van a tener algún fallo estos chavales que no ganan nada? Terpesetas, nada. Hasta luego. No digo nada. Feliz año 2019. Joder, 2019, madre mía. Si tengo yo más años casi que yo que sé. Otro año de dinero. El año de mi no voy a decir lo que tengo. Pero muchos. Feliz año 2019. Que tengáis trabajo, salud, buena economía y sigáis viendo el canal. ¿Vale? Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Que tengáis trabajo, salud, buenas, gracias. Y toujours a todo.